bienvenidos a mi canal así como ustedes pueden mirar aquí está o sea x una persona don nadie verdad que pues como ustedes saben no se habla aquí en este canal sobre esa persona pero por ahí se rumora por ahí se rumora por primera vez vamos a decir algo que anduvo chingue 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 que lo metieran a la casa de los famosos porque pues como ustedes ya saben la envidia está canija está canija la envidia y pues como ya habían invitado a mayel y alonso a la casa de los famosos y obviamente que pues cuando ella salió verdad a esta gente verdad esta es la cristiana falsa y pues don nadie verdad hombre escándalo dijo que pues que a ellos ya los habían invitado en otras temporadas pero después obviamente pues ustedes saben que pues no era cierto verdad no era cierto nada de eso y pues esta persona como que para que dijeran si es cierto si es cierto pues ahí anduvo que chingue 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 eso se rumora se rumora que anduvo allí chingándoles diciéndoles que lo dejaran entrar que les diera una oportunidad que entrara que bla 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 y que bla bla y pues dijeron bueno pues hay que dejar que este mediocre entre a ver qué tal si nos da rating o a ver qué tal verdad pero pues honestamente él dice que gracias por toda la gente que me está apoyando y bla 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 dude su en vivo literalmente que hizo un en vivo hubieron más que como 500 personitas que estaba ahí metiéndolo ahí en su en vivo diciendo ok si te apoyamos bla bla y esto y esto y esto pero no todos los 500 están diciendo que te apoyamos verdad o sea obviamente que había gente que ahí no estaba como mirando y ya o sea nada igual pero pues mucha gente bastante gente yo pienso verdad en mi humilde opinión pienso que no lo van a apoyar tú crees que lo van a estar apoyando después de todo lo que le ha hecho a jenny rivera o sea real y después de todo lo que le hizo a los hijos de jenny rivera después de todo lo aprovechado que se ha pasado y todas las cosas que le ha aventado de hate a los hijos nombre que lo van a andar apoyando a este este no se fue allí obviamente no es por para pagar porque tú sabes que si los sacan de tomos sigue ganando dinero suelte tomos el pase ir ganando pero pues pero pues sí él dice ojalá que me saquen a la primera porque yo no puedo estar lejos de mi familia entonces para qué aceptas o sea no te hagas way tú sabes que te van a sacar así por eso es que dices eso no te queda nada más pero pues ojalá que se lo saquen verdad ojalá